Por ahí recibimos ya la carta de aceptación del adelanto del FAIS de las aportaciones federales que recibimos en un evento que estuvo aquí el encargado a nivel nacional de Banobras, el señor del Mazo Maza. Y por ahí, obviamente, esa es muy buena noticia para los municipios donde Canatlán va a ser beneficiado porque nos permite tener una bolsa para poder ir a buscar los recursos que necesitamos haciendo mezclas con el gobierno estatal, con el gobierno federal, pues para ir sacando todo nuestro programa de obras del 2014. ¿Qué tipo de obras? Aquí lo más importante en este rubro de aportaciones federales del ramo 33, es bien importante que se haga en acciones, en obras dirigidas a ir abatiendo los niveles de pobreza de la gente, en zonas muy marginadas, altas o muy altas en cuestión de marginación. Yo creo que esta es una política en la que en Canatlán coincidimos completamente y en concordancia con la política federal del presidente Enrique Peña Nieto, que está siendo apoyada por nuestro gobernador, porque finalmente esa es la naturaleza de esos fondos, esas infraestructuras sociales que se lleve el beneficio en agua, en drenaje, en electrificación, en acciones de mojamento de vivienda a las familias que más lo necesitan. Cuando hablamos de zonas vulnerables, ¿estamos hablando de la sierra? En Canatlán, las zonas de más alta marginación, de alta y muy alta, sí están en la parte alta de la sierra de Canatlán, en la parte, lo que nosotros le decimos, media también de la sierra de Canatlán, y en varias rancherías también del valle. Son comunidades, en el valle son comunidades de menos de 100 habitantes. Gracias. Gracias. Gracias.